¿Quién les decía que este papi es un loco, que yo soy un loco? ¿Quién les decía que este papi es un loco, que yo soy un loco? ¿Quién les decía que yo es papi es un loco, que yo soy un loco? ¿Qué te pasa contigo, loco? Tú quieres ir encima, mi loco Quieres engañar con la inteligencia pa' robar con la mente Ni de lo que tú hablas Yo tengo más que flow que me meto cabrón Es dictación y es plomático Yo no resuelvo problemas como matemática Juego, yo lo meto en juego Parece como un blabón Yo te lo chapea con tu mujerón Ten cuidado que yo puedo ser un ladrón Ella me mira como nunca me sueltas porque le gusta Tijerón Ella te bota, te pone llorón Chucas de bobo, te bajen la presión Que tú trates de decir que nadie me pone tensión No necesito que me ponga tensión En comparación, algo es de canción Que te va a dar tensión ¿Quién es el loco que yo no conozco? Te falta el coco Yo no prego culpa los monos Deje que estás poniendo a mí abajo de palo No, ¿qué tú crees? Que yo te quito ese cago Ya yo con eso ¿Te gustó? ¿Quién les decía que este papi es un loco? Que yo soy un loco ¿Quién les decía que este papi es un loco? Que yo soy un loco ¿Quién les decía que este papi es un loco? Que yo soy un loco ¿Quién les decía que este papi es un loco? ¿Quién les decía que este papi es un loco? Gracias.